Retomamos aquí en Noticias RCN la información sobre la directiva de la fiscal general Luz Adriana Camargo para el manejo de las investigaciones por delitos cometidos durante la denominada protesta social una directiva conocida en primicia por Noticias RCN Uno de los 31 puntos dice que la competencia para investigar y judicializar delitos en manifestaciones corresponde a la justicia ordinaria por sobre la penal militar en cuanto al bloqueo de vías penaliza únicamente los que se desborden en actos propios de la manifestación y atenten por ejemplo contra la vida humana, la salud pública o la seguridad alimentaria y también habla de límites de las autoridades y la judicialización de actos que afecten la protesta Bien, ese será uno de nuestros temas aquí en La Mesa Ancha Vamos a arrancar a debatir y analizar los temas del día y hoy quiero darle la bienvenida a nuestro panelista de viernes, Nicolás Gómez Nico, bienvenido aquí a La Mesa Ancha No, muchas gracias por la invitación a RCN, a la audiencia de mis compañeros de panel Muy contentos de estar acá contigo Donde caben todas las opiniones, además aquí hay una amistad de hace tiempo No, no sé, se conocían porque venían hablando hasta de clases de yoga Bueno, vamos a hablar de esta directriz de la fiscal Luz Adriana Camargo ¿En qué cambia el manejo de la protesta ahora por parte de las autoridades con esta directriz? Bueno, estas nuevas directrices van enfocadas a los subordinados de la fiscal general de la nación Desmontando lo que se había hecho en cierta parte durante la administración Duque Hay un punto que ha sido bastante y que da yo creo para la discusión Y es el de las investigaciones en contra de la fuerza pública Y de los delitos que tienen que relacionarse directamente con las funciones de la fuerza pública O sea, no pueden ser juzgados por otros delitos que no estén relacionados con lo que haya pasado Además, en el momento específico y como hayan actuado durante una protesta Aquí hay la tensión que se vuelve interesante que han mostrado varios juristas Es que por un lado la fiscalía dice que se tienen que juzgar asuntos de derechos humanos De violación de derechos humanos Y a la vez se dice que esto no lo puede juzgar los militares mismos No puede ni esta jurisdicción no puede juzgarlos ellos mismos por estos delitos Lo que empieza a ver y a crear una cierta tensión Porque entonces quién sería y cómo se juzgarían estos delitos de violación de derechos humanos Que además se tienen que probar y comprobar que son violaciones de derechos humanos Lo otro que me parece clave es la debida diligencia y plazos razonables Porque muchas de estas investigaciones no trascienden, se paralizan Y los plazos son enormes y larguísimos Y interesante que justo salga lo de bloqueos de vías justo después de lo que acaba de pasar del paro O sea, es imposible no pensar que tiene algo que ver con el paro camionero que vivimos hace unos días Y hasta qué punto y cuáles son los límites Porque pues cuando se para una vía claramente van a haber bloqueos Y normalmente se han llegado siempre a acuerdos de pasos humanitarios Para ambulancias, comida, niños, niñas que van a los buses escolares Entonces ahí me queda la duda Porque entonces si no se llega, en qué plazo Y qué plazo se da para llegar a esos acuerdos humanitarios Cuando se bloquea una vía Me parece que ahí todavía hay cositas que se pueden discutir Bueno, yo creo que acá hay que mencionar tres puntos fundamentales Y qué buen momento para hablar de un consenso nacional Sobre todo cuando vimos a una ala petrista que recordemos en 2020-2021 Criticaba digamos que la represión o las medidas que tomaba el Estado contra la protesta Y ahora vimos en el paro camionero a la otra ala contraria Pidiendo que se hicieran bloqueos o que se hicieran manifestaciones Qué momento tan bueno para poder hablar de un consenso nacional En el sentido de que el bloqueo de vías es inaceptable Y de que la protesta tiene que darse de acuerdo a lo que dicta la ley Sin afectar los derechos de los demás No podemos cada vez que haya un problema, una coyuntura nacional Coger las vías de hecho y fregar a todo el país Como dicen coloquialmente Aquí deberíamos llegar a un consenso nacional No solamente por parte de lo que estipula la Fiscalía Sino también en el sector político De volver a hablar o abrir el debate en el Congreso De qué es permitido y qué no es permitido Por supuesto la violación de derechos humanos es inaceptable Pero también que se bloqueen las vías como una vía de hecho Pues también creo que debe serlo Y eso es importante que lo comencemos a conversar como país Y creo que es un avance Yo creo que lo que dice la Fiscalía tiene algunas zonas grises En el sentido de que entendamos que la Fuerza Pública Cuando entra a controlar una protesta Es una situación dinámica, difícil Y si le complicamos la tarea a la Fuerza Pública Para poder probar que una persona está tirando un cóctel molotov Para incendiar un carro tanque de la policía O para dañar la propiedad privada o la propiedad pública Pues creo que va a complicar mucho la judicialización De esa persona que no está protestando Que está cometiendo un crimen Y que está violando el Código Penal Y si lo que le abrimos también ahora Es las puertas de la justicia ordinaria A una persona que digamos está descapacitada para eso Para actuar dentro de las directrices de la autoridad Julio Pues muy interesante esta discusión Me llamó la atención un fragmento de la directriz Donde dice lo siguiente Refiriéndose a las situaciones caóticas en las protestas En las que si bien textualmente dice Se cometen actos delictivos Estos responden a los ánimos exacerbados Y no a una determinación criminal Es decir, es una especie de atenuante Cometer delitos en el contexto de la protesta Según lo que yo entiendo de ese texto O sea, se flexibiliza con los manifestantes Pero se arrecia digamos Contra la fuerza pública que va a la justicia ordinaria Lo que usted dice ahí Usted está en la protesta Y va y destruye un local comercial Entonces no es tan grave como que Destruyo el local comercial para robarme lo que hay dentro Entonces al final esto es una discusión filosófica Porque es, oiga La violencia cuando es por razones políticas Acá algún magistrado de la Corte Constitucional Lo decía de esa manera Matar por razones políticas Para conquistar el poder, etcétera No es tan grave como matar por conseguir plata Por ejemplo Y eso pues digamos Hay quienes pensamos que eso es un error moral Y un error filosófico profundo Es decir, los delitos son delitos Independientemente de si secuestran Supuestamente para conquistar el poder O por razones políticas O por lo que sea Esto es parte de una tradición muy colombiana En donde se ha sacralizado La violencia política Se ha sacralizado tanto Que hoy por ejemplo Los autores de Bojayá y el Nogal Pues están legislando en el Congreso Entonces están atenuado Asesinar, robar, destruir la propiedad privada Por razones políticas Que están pues parte de las personas Que han cometido esos crímenes En las posiciones más altas del Estado Ahora yo sí me pregunto Si estas directivas Llegan en un momento En donde el presidente hace una semana Prácticamente criminalizaba Las protestas que no eran De su sector político Entonces aplicamos Digamos un doble rasero Desde el Estado Algunas protestas se criminalizan El presidente desde su Twitter Criminaliza a los gestores A los líderes de esa protesta Y al revés Cuando eran digamos Protestas que se hacían Desde su sector político La actitud era de condescendencia Entonces está un poco Esa situación extraña ahí ¿Podría aplicarse también esta directriz? Es decir, esta directriz Aplica hacia adelante También para aclararle un poco A nuestros televidentes O también a esos casos Que incluso todavía están Siendo tratados por la justicia De los casos del llamado Estallido social Sí, no En ningún caso es retroactivo Digamos Si no empieza de aquí para adelante En las nuevas manifestaciones Entonces bueno A leernos bien el documento Para entender exactamente Qué es lo que se viene En todo caso digamos Entiendo yo Que esto es una suerte De recomendación Para la acción de la fiscalía Pues esto no está por encima De la ley Y las leyes que tenemos Sigue vigente Eso que dice Julio es importante El código penal Lo tiene que seguir obedeciendo La fiscalía Si se comete un crimen Como dice Julio No hay violencia buena O violencia mala No hay destrucción De la propiedad Que es buena Y otra que es mala No hay vandalismo Que es bueno Que es malo El código penal Lo tiene que obedecer La fiscalía Y tiene que investigar Listo Pasamos a nuestro siguiente tema Y es que se hizo oficial La toma O la intervención Por parte del gobierno nacional De aire Que es esta empresa Que opera en la costa Caribe Y esto pues nos ponen también En la antesala A Afinia Que dicen Pues podría tener el mismo rumbo En los próximos días Porque no tienen caja Porque dicen que apenas Estaban listos para operar Cinco días más Allí en estos tres departamentos En los que funciona Y por supuesto Esto con la alerta Del contralor general En donde dice Pues que efectivamente Hay millones de personas Que están a puertas De un apagón Pues millones de personas 11 millones de personas Más o menos en la costa Tienen un riesgo Y que están pasando Una situación Que es inaceptable E insostenible Recordemos que a diferencia Al interior del país Y otras zonas En nuestra nación Las personas que están viviendo En la costa Pueden llegar a pagar En un estrato 3 Una factura Por una nevera Y un aire acondicionado De casi 400 mil A 500 mil pesos Y eso puede aumentar Diferente para negocios Y para otras circunstancias Lo cual es casi que impagable Imagínese que su factura Llegara por este valor Y ahí es donde creo Que la intervención Del gobierno Lastimosamente No nos da una solución Definitiva De hecho Varios críticos De esta situación Y expertos Dicen que nos dejan Un limbo Y en el peor De los mundos Porque hay un problema Que hay que analizar Y es que la CREG No ha podido nombrar Todos los debidos Designados que tiene Porque el Consejo de Estado Y la justicia Digamos que acá Respetamos por supuesto Sus decisiones Ha tumbado los nombramientos Del presidente Entonces no se ha podido Realmente tener Una comisión reguladora Que pueda tomar Unas decisiones estructurales Porque acá hay dos términos Que son importantes Las fallas técnicas Y las fallas Que no son técnicas La red eléctrica De la costa Se ha dejado de caer Y hay que también Buscar responsables Eso ha sido Una irresponsabilidad De varios gobiernos No la han renovado No la mejoraron Y eso pierde Técnicamente Una capacidad Digamos De distribución De la energía Las pérdidas no técnicas Es que en la mayoría Lastimosamente De los municipios En la costa Tenemos un problema Para cobrar las facturas La gente no paga Las facturas Hay fraude Hay robo Y además Pues obviamente Hay unas fallas estructurales De las empresas Que están operando Eso hay que subsanarlo Porque si no Jamás se va a poder Digamos que solventar Fiscalmente o financiadamente El problema que tenemos Y hay otro tema Que es importante Que debemos recordar Y es que durante la pandemia Se congeló La tarifa Para no recargar Más a las personas Pero eso era bajo El entendido Después de que teníamos Que pagarlo Entonces ahí Ya quiero hablar Un poco más De las soluciones Que se ha hablado En el sector Una que me parece Peligrosísima Es repetir el fiasco Que hemos ya vivido Por el paro camionero Que es subsidiar Subsidiar del presupuesto Nacional Como lo hicimos Con la gasolina Eso a largo plazo Es insostenible Lo otro es Que puedan sacar O expedir títulos De deuda A las empresas Que están metidas En este lío Para poder solventar Fiscalmente Lo que tienen Pero además Todo esto No va a llegar A ningún lado Si no hay Un acuerdo nacional Si la CREC No está activa Si la presidencia De la república Y digamos Que todos los sectores Involucrados Llegan a un acuerdo Que por lo menos Los expertos calculan Va a costar Por lo menos Unos 10 billones De pesos A 5 años Entonces la situación Para nada fácil Pero le digo una cosa Electoral para terminar Va a ser un tema Que va a definir Las elecciones En 2026 A mi parecer Porque son 11 billones De personas Que les encantaría Tener las facturas A menor precio Necesitamos urgente Que la CREC Se ponga a trabajar O sea Ha estado paralizada Durante dos años Va a ser dos años Y medio Y esto es insostenible Los incrementos Desmesurados En la compra de energía Pues son innegables O sea La mitad de un salario mínimo En una factura De estrato 2 o 3 Pues imagínense La mitad de su salario Que se va En una factura de electricidad O si no simplemente No se puede usar la nevera No se puede usar el aire acondicionado Y se vive a punta de hielo Que es también insostenible En los calores Y además en las Esto nos lleva a hablar También de cambio climático Y las temperaturas Inesperadas Y la sequía Que estamos viendo En el norte del país Algo que hay que recalcar Es que pudieron llegar a un acuerdo Y están llegando A un acuerdo con aire Pero no olvidemos Que el año pasado Fueron 23 empresas En Colombia De energía Que dijeron Estar en alerta roja Frente a seguir Su trabajo Hay un trasfondo ideológico Igual que en otros sectores Sectores que llaman Usualmente sectores estratégicos Como la salud Y la energía Pues el gobierno Tiene una agenda Ideológica De estatizar Esos sectores Acá se encuentra En el camino Con una empresa Con aire Que le ayuda En esa narrativa Quejándose De los precios En bolsa De la energía Con eso Echándole la culpa De todos los problemas Financieros que tiene Compran el 15% De la energía Que transmiten O que comercializan En bolsa El resto son Contratos bilaterales Mucho más baratos Entonces digamos Le sirve muy bien Al gobierno Esta coyuntura Financiera de aire Y de las empresas En la costa Para avanzar En esa agenda De estatizar El sector eléctrico Sobre todo Las generadoras Que son como Las EPS Entre comillas O el enemigo Del gobierno En el sector eléctrico Las generadoras De electricidad Pues señoras Muchísimas gracias Un feliz viernes Gracias